¿Qué se dice? Llegará el otro. Isa, ¿qué se dice? Por favor. Muy bien, diga por favor. Por favor. Muy bien. Mira, ¿dónde están tus ojos? Tus ojos, Isa. ¿Cuáles son tus ojitos? Tus ojos, Isa. Isa, ¿cuáles son tus ojos? ¿Dónde está tu ojo? ¿Dónde está la boca? ¿Qué pasó, hija? Dime, ¿dónde está la boca? La niña. Ajá. ¿Dónde está la nariz? Ajá. ¿Dónde están tus ojos? Tus ojos, Isa. Tus ojos. Tu nariz. ¿Dónde está tu nariz? ¿Tu nariz? ¿Tus ojos? Isa, Isa. A mí. Tus ojos. Muy bien. ¿Y el pelo? El día de día. No, no, Isa. No, no, no. No empuje así. No empuje. Isa, ¿el pelo? Chao. Isa, ¿y bonjour? Bonjour. Isa, ¿y chao? Chao. Chao. Bye-bye. 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 Bye-bye.